Herb Pep es el título del libro y yo pregunto, ¿tiene algo que ver con la obsesión por la disciplina, por el método de Pep Guardiola? Bueno, el título salía solo, el Herb es tan habitual en Alemania, el señor que salía solo el título. En Alemania se llama Herb Guardiola porque los periodistas le llaman, todas las preguntas siempre empiezan igual, Herb Guardiola. Pero bueno, sí que hay una referencia también a su carácter, él es muy latino, muy mediterráneo de corazón, bueno ya le vemos, impulsivo en el banquillo, siempre gesticulando, pero luego en el análisis es muy frío, muy germánico, digamos, muy analítico y tiene esas dos características, muy frío por una parte y muy caliente por otra. Bueno, Ángel Gámez, Carlos Ríos, compañeros hoy en este plató de Todo Deporte para analizar el libro y la actualidad deportiva. Tocayo, ¿qué te parece esta idea? ¿Tú crees que es sorprendente que un entrenador deje entrenar a un periodista en su caseta? Yo cuando leí cómo se gestó me llamó mucho la atención porque Guardiola jamás había concedido en el FC Barcelona una entrevista personalizada y claro, esto es algo más que una entrevista personalizada, esto es un año de entrevista, entonces claro, me llamó mucho la atención cómo se produjo, la circunstancia de que accediera porque no será, como conocemos a Guardiola de afuera, por nada de, digamos, de ser ególatra ni mucho menos, sino quizás por ofrecer realmente su imagen, ¿no?, de lo que es Pep Guardiola, ¿no? Yo te confieso que no sé exactamente, no sé exactamente el porqué. También te confieso que a lo largo del año era tan, tan suculenta la experiencia del día a día que no estaba yo para ir a preguntarle, bueno, ¿por qué me dejas de entrar? O sea, realmente no, uno no lo pregunta, ¿no? Es cierto que David Trueba, el director de cine, le dijo, estando en el Barça, le dijo, qué pena que no hayas metido nunca una cámara que pudiera grabar las charlas del antes de la final de Champions, los momentos importantes del equipo y Guardiola le contestó, bueno, una cámara suena como agresivo dentro de un vestuario y nunca lo dejaré entrar. Y al parecer cuando lo propuse, bueno, pensó, es una persona, no es una cámara, puede estar, a lo mejor es discreto, está escondido, no molesta y bueno, pues esa fueron las, esa coincidencia fue la que permitió que accediera. A ver, le voy a pedir a los compañeros en la sala de máquinas que la musiquita, por favor, la bajen suavemente porque ya me están poniendo un poco nervioso, muchas gracias. Carlos Ríos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Nuestro especialista en el grupo cuarto de segunda B, experto conocedor de la categoría, iremos con ella en unos minutos, pero como entrenador de fútbol, como profesional, ¿qué le parece esa decisión de Guardiola de dejar a Martí entrar en su vestuario? Bueno, yo creo que en este caso se ve un poco destacable porque normalmente Guardiola no acostumbra a hacer muchas entrevistas, sobre todo a permitir en el vestuario, en el trabajo, pues en este caso un libro, ¿no? Pero yo creo que esas cosas deberían de ser así, ¿no? Yo creo que hay que ser más accesibles de cara al exterior porque de alguna forma también yo creo que es importante, ¿no?, que la imagen de alguien, por ejemplo, como Guardiola, digo, de cara al público sea mucho más accesible. Yo lo veo como normal o debería ser normal, pero reconozco que en el caso de Pé Guardiola, pues es un caso, un caso, en este caso destacable porque no ha concedido nunca situaciones similares. Una hazaña, vamos. Nunca ha conseguido Martí, yo creo que es una hazaña, vamos. Pero no sé, yo creo que no se debería de... No debería ser, pero lo es, ¿no? Porque yo creo que digo que la normalidad en cuanto al comportamiento de la gente creo que es mejor. Sobre todo en un gran club, que es que aumenta el impacto, ¿no?, de esta experiencia. 423 páginas del libro, un año de convivencia y una definición sobre la personalidad de Guardiola, yo creo que llamativa. Un hombre que duda de todo, que nunca se ha considerado a sí mismo un genio de la creatividad, un inventor, más bien se ha definido como un ladrón de ideas. Uno de los defectos de Guardiola es que es muy miedoso, teme ser atacado, creció con ese miedo en el cuerpo y como antídoto cultivó el atrevimiento. Pep es muy valiente porque es muy miedoso. Es un personaje complejo. En ocasiones parece de acero y en otras de mantequilla. Pues no sé por dónde empezar con este análisis. Digamos que cuesta mucho definirle en dos palabras, porque no tiene dos palabras que le definan. Antes he contado, es un hombre de corazón caliente, mediterráneo, latino, gesticula, grita. ¿Has visto esas imágenes cuando coge a Thomas Müller por el cuello y le agita, le da una patada en el culo a Robben? Bueno, ese es un Pep. Pero luego está el Pep frío, analítico, que en los momentos de mayor tensión es cuando está más frío, cuando parece alemán, si se me permite el cliché. Por tanto, eso es muy contradictorio. Y el resto, todo lo que has leído, pues sí, realmente Pep es contradictorio. Bueno, supongo que todos tenemos nuestras contradicciones. Él es un hombre de grandes virtudes, también de grandes defectos. Como jugador era muy miedoso, por eso aprendió a pasar el balón muy rápido. Era muy frágil, físicamente. Porque era pequeñito. Como entrenador teme que le ataquen, por tanto siempre busca atacar. Es un hombre contradictorio, desde luego. De todas las experiencias, de todos los momentos, episodios que has vivido en primera persona, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te impactó más? Probablemente la charla de los penaltis de la Supercopa de Europa contra el Chelsea. El Chelsea era el gran enemigo del Bayern. Recordemos que había ganado al Bayern en Múnich, la final de Champions, en los penaltis. Y en ese partido, en el último minuto de la prórroga, Javi Martínez marca el gol del empate y van a los penaltis. Es decir, se vuelve a repetir el mismo escenario, penaltis, un título europeo y los dos mismos rivales. Y en ese momento, las gradas de Praga están rugiendo, porque la afición era una locura, la del Bayern y la del Chelsea. Y en ese momento, es cuando surge ese pep frío, que no te imaginas, que les dice, reúne a los chicos y les dice, entre vosotros está el mejor lanzador de penaltis del mundo. Ellos se miran, no entienden nada, se miran unos a otros, y les dice, sí, está ahí al fondo, es Manel Estiarte, el mejor jugador de water polo de la historia. Y entonces tú ves los rostros de aquella gente y de pronto, de la tensión, tú ves la cara de Toni Kroos y dices, pero ¿qué le pasa? Está como riendo porque le están contando una historia en ese momento. Bueno, y a partir de ahí se produce toda una charla que es bastante memorable y les dice, pues decidid ya ahora mismo por dónde tiraréis el penalti, no lo cambiéis por nada del mundo, ese es el consejo que me dio siempre Estiarte. Pensad en la palabra gol desde ahora hasta el momento del disparo, no cambiéis y pensad en la palabra gol. Podéis chutar los que queráis, en el orden que queráis, todos marcaréis gol. Y efectivamente, Van, y los cinco marcaron gol y conquistaron la Supercopa. Para mí es el momento que refleja, digamos, la capacidad que tiene de elegir en cada instante aquello que le puede ir mejor a su equipo. Es un momento casi épico, ¿verdad? De película. Pero casi épico por lo contrario. Con ese guión, un final feliz. Pero casi por lo contrario, es decir, yo esperaba una charla de Guerrera, ¿no? Sí, pero los penaltis ya no puedes apelar a eso porque es más de precisión, de tranquilidad. Pero esperaba eso, la charla guerrera de vamos a por ellos, es nuestra revancha contra el Chelsea, etc. Y de pronto les cuenta la historia del baterpolista que no fallaba penaltis. Durante su época en el FC Barcelona, vivimos un episodio, evidentemente, a veces desagradable con la rivalidad Barcelona-Real Madrid-Guardiola-Mauriño. Precisamente en esa final, a la que hace referencia, estaba Mauriño en el banquillo del Chelsea. ¿Hay algo a lo que se refiere a Guardiola en referencia a Mauriño? ¿O su triunfo es independientemente de quién estuviera en el banquillo? Eso me ha sorprendido. En todo el año, en todo el año, solo apareció la palabra Mauriño la semana antes de este partido. Porque un amigo le preguntó, bueno, la semana que viene Mauriño, la Supercopa de Europa y tal. Y él dijo, bueno, pero José y yo nos conocemos mucho, él sabe cómo voy a jugar yo y yo sé cómo jugar a él. Y no hay nada, digamos que no hay nada que discutir. Y se refirió a Mauriño como se podía haber referido a cualquier otro entrenador. Y me sorprendió el poco calor que había. Es decir, no vi que hubiese cosas pendientes y revanchas ni nada parecido. Me sorprendió, en este caso positivamente, me sorprendió que no hubiese nada, tareas pendientes entre ambos. Estamos viendo ahora imágenes ya de la etapa de Guardiola en el Barcelona, la más gloriosa de su historia. Y es inevitable referirse a ese pasado como azulgrana. En uno de los primeros entrenamientos con el Bayern, tú reflejas unas frases, llega con entusiasmo al banquillo y le comenta a su cuerpo técnico. Están entrenando como bestias, como el Barcelona del primer año. Relacionamos esa frase con su marcha cuando dice que no ve el brillo, el hambre ya en los ojos de sus jugadores y entendemos por qué se fue. Y te diría más. Nunca hay que pronosticar porque nos podemos equivocar, pero diría que en el Bayern ocurrirá algo similar. Dentro de unos años, no sé cuánto, yo creo que escucharemos una frase dicha en alemán de me he desgastado mucho, estoy muy agradecido al Bayern, pero me he vaciado y debo irme. Yo creo que escucharemos algo similar. Es un hombre que no es capaz de, me parece más bien un defecto que una virtud, pero no es capaz de ahorrar energía. Interna. La entrega toda y la entrega cada día, en cada entrenamiento y eso le provoca un desgaste desmesurado. Yo haría un paralelismo con otro entrenador, al menos en cuanto a la exigencia obsesiva, Marcelo Bielsa. Recuerdo en sus negociaciones para fichar con un equipo andaluz con el Sevilla, que una de las exigencias era tener durante toda la jornada a los futbolistas en la ciudad deportiva, controlar su descanso, su alimentación, dobles sesiones. Hay un detalle de Guardiola tras un partido del Bayern en el que solo cuatro jugadores cumplen con el reglamento interno de hacer una comida de recuperación en el estadio, otros se van a cenar con sus parejas, hacen otro tipo de menú y eso le indigna. No entiende que un profesional de élite, de ese sueldo, además, no cumpla con algo que parece indispensable para su estado de forma. Sí, sí, se enfada mucho porque esa noche solo se quedan cuatro jugadores a cenar y los otros, bueno, pues como dices, se van con la familia, con las parejas. Los partidos se disputan a las tres y media, terminan a las seis y ya están cenando en el propio estadio y, claro, pues hay jugadores que prefieren esperar a las ocho, a las nueve, irse a cenar a un restaurante y él se indigna mucho y a la mañana siguiente les reúne y les dice, chicos, os lo digo por última vez, la comida después del partido es una de las más importantes de la semana, es imprescindible que antes de que transcurra una hora, una hora y media, comáis lo que os ha preparado la nutricionista, por tanto, no os lo digo más veces, a partir del próximo partido que sepáis que no podéis faltar a esa cena. Y en este sentido es muy riguroso, no sé si a niveles del loco Bielsa, diría que no, diría que no llega a ese nivel, pero sí es muy exigente. En su equipo de trabajo hay una pieza fundamental, un andaluz, Lorenzo Buenaventura. Me ha llamado la atención la frase de Martí Perarnau, si Guardiola fuese a la guerra, el primer soldado que reclutaría sería Lorenzo Buenaventura. Es que Lorenzo es pieza absolutamente clave, lo fue en el Barça y lo es en el Bayern. Yo no entendería, me costaría, lo diré de otro modo, me costaría entender a Guardiola con todas sus virtudes, sus defectos, al entrenador Guardiola, me costaría entenderle sin Lorenzo Buenaventura. Lorenzo no es un preparador físico, es un entrenador de fútbol, entrenador de natación, un hombre muy sabio, que ha aprendido mucho al lado de Paco Seirulo y de otros profesores y de otros maestros que él menciona y que dirige una parte importantísima de la vida del equipo. No es solamente el preparador físico que durante 20 minutos al día hace unos ejercicios, sino que él, como cuento en el libro, es el primero que abre el campo, el último que cierra el campo, el que está a cualquier hora. De hecho, vive delante de la ciudad deportiva, es decir, tarda 30 segundos en llegar a la ciudad deportiva solamente. Vive directamente en el campo de entrenamiento. Hemos visto en estas imágenes a otro de los colaboradores, la mano derecha de Guardiola durante su etapa de gloria con el Barça, a Tito Vilanova. Mucho se ha hablado del distanciamiento, de la marcha de Pep, de la decisión de Tito de coger el primer equipo, de lo que afectó eso a su relación. Tú has visto cómo le impactó realmente la muerte del amigo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, vi lo que sucedió esa semana y fue una semana muy dura para él. Diría, sin ninguna duda, la más dura de todas las semanas que ha podido vivir en Múnich. Muchísimo más que cualquier derrota, la más dura, la del Real Madrid. Que ahora vamos a hablar de ella. Muchísimo más que cualquier derrota, que cualquier disgusto, que cualquier situación. Muchísimo más el fallecimiento de Tito. Fue un auténtico mazazo para él y para los demás. Claro, para Lorenzo, para Estiarte, para Domènech Torren, para el resto del cuerpo técnico, que eran compañeros de Tito. Bueno, la muerte de un amigo impactó fuertemente. Yo tengo curiosidad por saber, porque después de haber entrenado al mejor Barça de todos los tiempos, porque eso lo dicen los títulos, de entrenar no al mejor Bayern de todos los tiempos, pero sí a un gran Bayern, ¿qué otro reto puede tener Guardiola? Me refiero, porque cuando uno está en dos de los, quizás, cuatro mejores equipos que hay en el planeta Tierra, ya te queda poco campo por recorrer. A ver, seleccionador, pero claro, aquí seleccionador no es fácil, en el sentido de seleccionar español no parece fácil. Sí, pero no lo veo tanto por ahí como seleccionador, que significa una vez cada dos meses. Es decir, yo a Pep fuera del césped, de momento no le veo. Cuando hay gente que habla de director deportivo, presidente, no sé, en fin, en la vida todo puede ser y yo no tengo una bola de cristal. Pero fuera del césped me cuesta mucho verle y no tener el contacto diario con los jugadores me cuesta muchísimo. Es decir, que yo seleccionador, no digo que no, pero digamos que creo que pasará un tiempo bastante largo. A mí me parece que hará Bayern hasta que se desgaste, hasta que él y sus jugadores dejen de estar enamorados. Se tomará otro tiempo sabático y seguramente le veremos después en algún otro club, supongo que inglés o italiano, no quedará muchos territorios más por pisar. Pero supongo que inglés o italiano y otra aventura. Y tampoco le veo con 60 años, con 65 años dirigiendo desde los banquillos. Me parece que Pep tiene un tiempo de entrenador relativamente corto, muy intenso y a la vez muy corto. De este tiempo de convivencia personal y deportiva con Guardiola, hemos hablado del momento más duro en lo anímico, en lo sentimental por la muerte de Tito Vilanova. Como profesional, el partido de Champions con el Madrid, esa goleada en el área en arena, lo calificas como literalmente hundido. Sí, sí, sí. Es su gran error. Todos los entrenadores tienen grandes derrotas, derrotas en mayúsculas, y él no tenía una derrota en mayúsculas. Él perdió la final de Copa con el Madrid en la prórroga, 1-0, él había perdido títulos, pero no eran grandes derrotas. Y esa es la gran derrota en mayúsculas. Y además él se la atribuye personalmente porque, como dijo, al terminar el partido, dice, todo el año me he resistido a poner un 4-2-4 y voy y lo pongo hoy, contra el equipo que mejor contracolpea del mundo. Tenemos esas imágenes, compañeros, del Valle, Real Madrid. Ese 0-4, porque es que además fue un 0-4 que dio la vuelta al mundo porque pocos equipos habían, digamos, arrasado a un conjunto de Guardiola. Prácticamente se pueden copiar. No, no había perdido nunca. No había perdido nunca 3-0. Más de 3-0 no había perdido nunca. Claro. Y ese día, bueno, pues comete ese error desde el planteamiento del juego, desde la manera de enfocar el juego, ese 4-2-4 que dice él. En el fondo el 4-2-4 significaba que puso a Thomas Müller, que es un delantero, le puso en el centro del campo. En el pitido inicial Thomas Müller se fue al ataque y quedaron Kroos y Svansteiger en el centro y cuatro atacantes. Y entonces, un equipo partido en dos y el Madrid, pues, a los contragolpes empezó a hacerle daño. Luego llegaron los goles, aunque fuesen a balón parado, pero el juego ya era, el juego era demostrativo de que el Bayern estaba jugando mal. Fue el resultado que sembró dudas en prensa, en afición, no sé si en el club, pero él llegó a mirar cara a cara a su capitán, a Philly Lang, lo cuentas en el libro, y decirle que él se había equivocado, que se sentía culpable y que si tenía que marcharse lo haría. Esperaba una respuesta de su plantilla y la obtuvo. Sí, y la obtuvo y la respuesta fue, Pep, estamos a muerte contigo. Philly Lang le dijo, te has equivocado tú y nos hemos equivocado nosotros, porque también es cierto que si Pep hizo ese planteamiento ese día, fue porque los propios jugadores y el propio club, igual que la afición, pero bueno, la afición no hablaba con Pep, pero el club y los jugadores sí hablaron con él y le decían, es que somos alemanes, tenemos que ir a muerte desde el primer minuto, tenemos que salir al ataque, tenemos que ir a por el Madrid, a remontar inmediatamente. Y él decía, pero seamos prudentes, dejemos que pase el rato y cuando vayamos 0-0 ya atacaremos. Bueno, pues no lo hicieron así y los jugadores se sintieron también muy responsables. Y es cuando Philly Lang al día siguiente le dice, Pep, estamos a muerte contigo. Y bueno, pues la plantilla se puso más a su favor aún de lo que ya estaba. De todas maneras, él llega a un Bayern que acaba de ganarlo todo con Jupp Heynckes. Y claro, llegar a un club que ha tocado el cielo es complicado, cuanto menos igualarlo. ¿Él ha sentido en algún momento presión por aquello de la comparación? ¿O Guardiola ha sido llegar y romper el molde y a partir de ahí no se establecen comparaciones con el pasado? Me refiero, porque aquí en España estaríamos todo el tiempo comparando, quizás allí no tanto. Allí no se compara tanto, pero él lo dijo desde el primer día. En el fondo, él llegaba en la peor situación que puede llegar un entrenador. Él lo cuenta en el libro, dice, hombre, yo llegué al Barça cuando el Barça había perdido la liga de 18 puntos con el Madrid. Y me cambiaron ocho jugadores. Es muy distinto a llegar aquí con el triplete y llegan dos jugadores nuevos. La situación es incomparablemente diferente, ¿no? Para peor, porque ya no puedes ir a mejor. Y sí, hubo muchas comparaciones hasta el Mundial de Clubes en Navidad. Los primeros seis meses hubo siempre la comparación de, bueno, Heinkes lleva un gol más, un gol menos, lleva un empate más, lleva un empate menos y tal. A partir de la segunda parte de temporada, cuando ya el Bayern, en el fondo, en enero, febrero y marzo, el Bayern se disparó. Se disparó. Fue cuando ganó la liga en marzo y ahí se acabaron las comparaciones. Pero entonces llegó el siguiente punto, que es, bueno, ahora la Champions y hay que repetir el triplete. Porque las aficiones son, en todas partes del mundo, son insaciables. Creemos que solo en España. No, no. Allí también son insaciables. Quieren un triplete y al año siguiente quieren otro. Bueno, ha sido un placer compartir este rato de charla con Martí Perarnau. No sé si os queda algo en el tintero. Es muy difícil resumir un libro tan original, tan novedoso, tan denso. De las preguntas que solicitamos a los telespectadores, que nos mandarán por Twitter, una ya la ha respondido en cuanto a lo de seleccionador nacional, otra que nos envía Moisés. Bueno, pero la ha respondido, pero no del todo. Ha dicho que por el tiempo me dedica por la pasión. Pero, ¿sería coherente con el posicionamiento público y político de Pep Guardiola verle dirigiendo a la selección española? Hombre, me cuesta, me cuesta verlo. Me cuesta verle. Me cuesta verle de seleccionador de cualquier país, punto uno. Y yo creo que Pep es muy coherente. Es decir, podrá estar equivocado, acertado en lo que sea, pero me parece que es una persona que intenta ser coherente dentro de que todos tenemos ese punto de contradicción. Por tanto, me cuesta mucho verle, mucho. Y la segunda pregunta que nos la envía, hay más, lo que pasa que no tenemos tiempo, Moisés Silva, nos dice si... ¿Le sigue afectando a Guardiola el tema de Italia? Porque recordemos que él peleó hasta las últimas en los tribunales por, digamos, quitarse la mancha de ese positivo que le ocurrió cuando jugaba en el Brescia. ¿Le sigue molestando, le sigue doliendo, le sigue afectando? Que yo sepa, no. No, porque al final el tribunal le consideró inocente, por tanto, digamos que él en este sentido está tranquilo. No, no. No hemos hablado del tema y desde luego no le afecta. No, no. ¿Ha puesto usted listón muy alto para la próxima obra? No, me lo he puesto a mí mismo. No sé de qué voy a escribir el próximo libro. Bueno, Herpep es el libro de Martí Perarnau que se presenta hoy en Sevilla. Ha sido un placer tener a su autor con nosotros. Le deseamos mucha suerte, aunque viendo la tercera edición, llevando dos meses en el mercado, parece que no la necesita demasiado. Sí, no, la suerte siempre se necesita. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un placer, compañero. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir, porque tenemos mucho que contar todavía en Todo Deporte. Nos vamos a insultar ahora en otro protagonista. Guardiola también tiene que ver con esta historia.